Hola bienvenidos, hoy les muestro como hacer este pastel con la decoración de la mitad de la pelota de fútbol, así que acompáñame. Para marcar las líneas de la pelota necesitas hacer dos plantillas, una en forma de pentágono que este irá en la parte de arriba. La segunda plantilla es en forma de un hexágono que este irá alrededor de toda la pelota, así marcamos muy bien todas las líneas y si te equivocas no importa, quitas el betún y vuelves a marcar. Con la duya número 29 rellenamos en color negro el pentágono. Como pueden ver yo me equivoqué al trazar pero pues ya cuando estemos rellenando se cubrirán todos los errores que tengamos en nuestro pastel. Ahora también seguimos rellenando en color negro la parte de abajo que quedan en forma de pico, solamente vamos a dejar libre los hexágonos. Ahora con la misma duya número 29 rellenamos los hexágonos en color blanco. Y así es como vamos vamos a ir formando nuestra pelota de fútbol, bueno en este caso es media pelota de fútbol. En este paso no es necesario cubrir la base del pastel porque eso lo haremos al montar la pelota sobre el pastel. Ahora pintamos nuestra base, primero comenzamos a pretender hacer el cielo con el color azul mezclado con betún blanco. Así lo vamos extendiendo con la espátula hasta lograr el color deseado. Pintamos la otra mitad del pastel en color verde eléctrico, no lo vamos a mezclar con el color blanco porque lo queremos así un color sólido y también nos ayudamos a extenderlo con una pequeña espátula. Con la duya número 12 hacemos el borde de la portería. Con la duya número 5 vamos a hacer las líneas para formar la malla de la portería. También si prefieres hacer la portería en el centro del pastel pues también es muy buena idea. Ahora trazamos las líneas en horizontal y así terminamos de hacer la malla de la portería. Marcamos donde va a ir la pelota, tapamos un poco con betún para que pueda quedar a la misma altura la pelota. Ahora vamos a introducir los soportes que es muy fácil de hacer, solamente es introducir, cortar hasta donde está la línea marcada del betún y volver a introducir. Montamos la pelota y nos ayudamos con una espátula también con un soporte para poder pasarlo. Con la duya 233 le vamos a ir haciendo el pasto a la mitad de la pelota y esto nos permitirá cubrir la base. Así pues no se notará a la hora de entregar el pastel. Así nos quedará totalmente cubierta. Y terminamos de afinar todos los detalles de la pelota. Ponemos más pasto por todo el área verde del pastel. Aquí pues ya es a tu gusto, como quieras. Si quieres ponerlo todo completamente lo puedes hacer. Con la duya número 5 vamos a hacer las letras. Recordar siempre que les digo en todos los videos que es muy importante el practicar antes de ponerlo en el pastel. También puedes poner las letras en otro color, ya sea en amarillo o en rojo. Así resaltarán un poco más. Con la duya número 29 vamos a hacer el borde estilo concha, pero un poco más junto. Vamos a ir haciendo onditas, así como se mira en el video. Solamente hacemos una onda y estiramos y soltamos. Muy importante el practicar, lo puedes hacer con una plantilla o también en tu mesa de trabajo. Hacemos lo mismo en la parte de arriba. Y así es como formamos nuestro borde de estilo concha. Y listo. Una decoración sencilla, pero muy bonita para los amantes del deporte. Sobre todo para los que les gusta mucho practicar el fútbol. Si te gustó mi video, no olvides suscribirte, ponerme un dedito arriba y comentar. Si gustas seguirme en mis redes sociales, en Facebook o Instagram, te darás cuenta que en Instagram Historias es donde publico más el día a día. Muchas gracias por mirar mis videos y nos vemos hasta la próxima semana.